La estación de trenes de Santa Lucía está ubicada en el parque municipal de la ciudad y muy próxima al río. La estación tuvo una gran influencia en la vida de la entonces Villa San Juan Bautista convirtiéndola en un concurrido balneario. La llegada del tren en 1872 facilitó el arribo de las familias procedentes de Montevideo incrementando así el número de visitantes. En aquel entonces el tren realizaba una parada de 40 minutos en esta estación. Aquí los pasajeros podían descansar y se les ofrecía un servicio de almuerzo o cena en el famoso Hotel Oriental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!